Bajo una intensa nevada, miles de personas fueron a votar en las primarias en Wisconsin. Este no es un lugar idóneo para un centro de votación, no solo por el clima, sino por el estacionamiento, la distancia para llegar a la parte cubierta. Eso no impidió que los comprometidos votaran. Esta fue una elección para reafirmar al candidato del partido, sea el presidente Biden o el expresidente Trump, pero también para determinar la cantidad del voto de protesta, votos que son necesarios en una elección cerrada, como se espera, sea la de este año. Wisconsin es un estado altamente disputado, de ahí su importancia. Al momento, Trump se ubica 0,6% arriba del presidente Biden. En 2020 lo ganó el actual mandatario por menos de 20.000 votos, de ahí la importancia de los inconformes. En los comisos de ayer, del lado republicano, el expresidente Trump obtuvo casi un 80% del voto, pero Nikki Haley y tres candidatos más obtuvieron un 20%. De lado demócrata, el presidente Biden obtuvo un 88% del voto, pero un 12% no lo eligió a él. Ambos candidatos recibieron críticas de los descontentos por el manejo de la crisis Israel Hamas. Estoy seriamente en contra de ambas partes que apoyan lo que pasa en Gaza. Tanto demócratas como republicanos realmente han sido dos caras de la misma moneda en ese aspecto. En Nueva York, un estado demócrata y que el presidente Biden ganó ampliamente en 2020 por 23 puntos, el mandatario se enfrentaba a la campaña de protesta Deja en Blanco tu voto, organizada por grupos pro-palestinos y el Partido de Familias Trabajadoras. Eric Adams, alcalde de Nueva York, ignoró la iniciativa. Me sentí bien al marcar la casilla de Biden. En ese estado, el presidente logró el 91,5% de los votos. Dos candidatos más ya retirados de la carrera alcanzaron un 8,5%. Por su parte, el exmandatario logró el 82% y tres candidatos más obtuvieron un 18%. En Connecticut, el presidente Biden logró un 85% del voto, pero entre tres candidatos más y el voto de protesta sumaron casi un 15%. De lado republicano, el expresidente Trump logró casi un 78% del apoyo, pero la exgobernadora Haley, un candidato más y la opción de protesta sin compromiso sumaron casi un 22%. En Rhode Island, un estado sólidamente demócrata, el presidente Biden ganó en 2020 con más de 21 puntos de ventaja. El entusiasmo fue bajo. La influencia de votantes ha sido muy poca. Creo que es porque la mayoría de candidatos abandonaron la contienda. El expresidente Trump logró el 84% del voto. En Nikki Haley, tres candidatos más y el voto de protesta sumaron un 15%. El presidente Biden obtuvo el 82,6% de los sufragios y el voto de protesta. Más un candidato, contaron casi un 18%. Visión Latina, Carlos Toledo.